¡Hola, los de la Iniciado! ¡No despido, eh! ¡Puedo ver una señal que ya vamos a empezar porque lo agarramos despidado! ¡Una señal que ya va a empezar! ¡Vamos a empezar! ¿Por qué? Bueno, ya, por qué. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Papá, ¿lo lo hacemos? ¡Un poquito para atrás! ¡Un poquito para atrás! ¡Sí! ¡Y la señal! ¡Vamos a despegar la derecha! ¡Vamos a despegar la cancha! ¡Ahora sí! ¡Piebre al lado! ¡Nos es un poquito! ¡Cuártir! ¡Cuártir! ¡Ganas! ¡Vamos a ver qué hemos ganado! ¡Ganas! ¡Qué le voy a enseñar!